A la edad de 18 años me coyeron para el ejército, estaba entre una violencia muy fuerte acá en Medellín, Pablo Escobar, los carros bombas. Luego estuve en el ejército y me llevaron a una parte de Colombia, Urabá. Allí pues combatí mucho con las FARC. Yo creo que la sexualidad de los colombianos es como satisfactoria. Creo que no hay mucha culpa, en la tradición europea hay mucha culpa rodeando las actividades sexuales. Bueno, eso se nota también en el baile, en la coquetería, en los piropos. La gente es bastante libre. Y bueno, el sacerdote que confiesa en Monserrate me lo dijo un día muy claramente. Yo le pregunté de qué se confiesan los bogotanos. Desde ese momento me entregué al mundo, me entregué a la vida, a las drogas, al alcohol, las pepas. Me preparo cada día, tengo una buena rutina y tengo la mayoría de personas trabajando conmigo y sé que se sienten felices y hacer feliz a los demás me hace muy feliz.